Hola, hola mis chicas y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy me van a estar acompañando a un día completo en México siendo mamá de dos niños y todas las labores o cosas que estaba haciendo durante mi estancia. Y bueno pues aquí empecé a recoger esta área en común que es un patio pero lo tenemos acondicionado como una sala. En esta ocasión estuve quitando una alfombra ya que no iba ahí solamente que por la reunión familiar que tuvimos anteriormente pues la estuvimos colocando ahí pero ya solamente dejé una y pues pasé a barrer. También pues como siempre voy a pasar a acomodar estos cubrecillones ya que son muy prácticos y la verdad sí se miran bien pero tienen una desventaja que se destienden muy fácilmente así que cada en cuando tiene uno que estarlos acomodando porque pues si no pues como que se quitan del lugar y así. Así que me toca que estar haciendo esto cada vez que hago limpieza y pues también aprovecho para acomodar las almohadas. Están en su spa personal. Y bueno después de estar parte de mi mañana en la casa ahora sí me estoy yendo al local de mi mamá y pues en esta ocasión me tenía la sorpresita que me había dejado masa para que hiciera tortillas. Entonces pues aquí estaba viendo su prensa y pues ahora sí me va a tocar que echar unas buenas tortillas. Así que bueno pues lo primero que hice fue lavarme las manos obviamente para tener las manos limpias ya que la masa se manipula con las manos. Así que aquí proseguí a lavármelas muy bien con agua y jabón. Y pues bueno ahora sí me va a tocar que estar echando las tortillas. Pues pues esta masa es de maíz natural. Así que aquí no tengo que hacer ninguna otra preparación pues ya la masa está lista. Ya solamente me toca palmearla, formar la bolita y pues ahora sí ponerla en la prensa. Con este nailito pues la presiono y ahora sí ya salen las tortillitas. La verdad que es algo que me gusta mucho hacer, que me relaja y de hecho mi mamá lo sabe y por eso es que me puso, me dejó una parte de masa para que hiciera, para que comiéramos. Y la verdad es que estas tortillas están súper deliciosas sobre todo porque son hechas de nixtamal. Entonces están súper deliciosas, están como hasta dulcecitas por el maíz. Y pues bueno aquí pues ya me estaba tocando que hacer las tortillas. Este, obviamente pues tienen sus secretillos, este, tan solo para sacarla y para voltearla. Y bueno, les caía de novedad que yo estuviera haciendo las tortillas porque pensaban que como que no las sabía hacer. Pero bueno, yo ahí andaba duro y dale echando mis tortillitas. Miren pues ahí van las tortillas que ando haciendo. Aquí tuve que cortarle el audio porque como pueden escuchar para inspirarme tenía música, así que me iban a marcar el video con copyright si lo dejo. Pero bueno, aquí ya les estaba enseñando pues como era que estaba organizando. Aquí como pueden ver ya estaba lista y pues vamos a seguir volteando esta tortilla y a seguir echando más. Aquí estaba en la parte última y estábamos a punto de terminar y pues mi mamá se estaba fijando que tanto me faltaba para ya ir sirviendo los platos y sentarnos a comer. Ya que no las íbamos a comer recién hechecitas que están súper buenas. Entonces bueno, pues ya no es necesidad de calentarlas porque ya quedan perfectas. Ya hice las tortillas, vean. Otra vez le tuve que quitar el audio por el copyright. Eso es lo malo de tener música de fondo cuando grabas videos. Y pues ahora sí ya vamos a comer. Les voy a estar enseñando lo que vamos a estar comiendo este día. Vamos a estar comiendo bistec en caldillo. Así es como nosotros lo preparamos con verdurita en caldillo. Y está súper rico con limoncito, su chilito y su cebollita picada queda súper rico. Y pues unas tortillitas remojaditas ahí saben bien deliciosas. Vean cómo funciona el baño. Apenas la saqué de bañar y no me está dando ni tiempo de desenredarle el pelo. Ya no se quiso sentar. Ya no puede del sueño, ya no puede. Ya está más pañal. Así son los días aquí en México. Está tan cansada que ya no aguanta, ya no aguanta. Ya no puede, ya no puede. Ay, mi vida. Ay, mamá es que se va a quedar con su cabellito bien mojado. Hoy ya es el siguiente día y vamos a estar yendo al pueblito que se llama San José y Turbí de Guanajuato. Y pues vamos a estar yendo porque aquí es donde nosotros nos últimos de nuestro mandado. Es donde venden todas las cositas que en los ranchitos ocupamos. Y sobre todo el día de hoy porque es día que ponen plaza por el Día de los Reyes. Entonces, en especial, este día va a haber muchos puestos, sobre todo de juguetes. Y bueno, pues aquí les enseño una vista general de cómo se mira cuando vamos llegando al pueblito. Obviamente luego se ve un poquito más urbanizado. Hay muchas más casas, más negocios y más de todo. Ay, chicos, no saben lo que me acabo de pasar. Venía aquí a sacar dinero a la farmacia de Guadalajara y de unida se me cayó mi cartera de mi mochila y no me di cuenta. Me tuve que regresar y gracias a Dios la encontré. Ahorita les voy a enseñar cómo quedó de pisada de los carros. Ay, no, chicas, traigo el corazón a mi infonora. Pensé que ya lo iba perdido, que ya no lo iba a recuperar. Pero gracias a Dios regresé por la misma calle donde pasé y sí la encontré tirada en medio de la carretera. Miren, ahora te estoy haciendo fila aquí en la Guadalajara. Para sacar un envío que me hicieron. Y bueno, pues por esa tragedia nos habíamos separado mi mamá y yo de mi papá. Así que aquí los estamos esperando y aprovechamos para ver este puestecito. Así que esta vez le tocó a mi papá lidiar con mis niños, bueno, con sus nietos. Y pues ya ahí andaba cruzando ya para reencontrarnos. ¿Qué trae su cachucha de lado? Pues venían de esta montada, pero no quería caminar. Ay, papi, no seas loco, mamá. Con la almohadita. Ah, miren, qué parezco así. ¿Y quién les dijo? Un es mío, un es mío. Les dijo que eran de ustedes. Carajos. La mamá, la mamá, mamá. Tú ya estás más grande. Ah, pero no va a poder con la mochila. No se va a poder recargar. Quítate la mochila, mamá. Quítate la. Sí, usted va a hacer que... Sube los pies, mamá. Acá. Allí, ajá, en el fierrito ahí. Mano, mamá. No, pues nomás es fruta molida. Yo creo que ya se fue por allá, no sé. Ahí está. Ahí está. Ah, look at. Y de aquí se venden chiquitas. ¿Qué precio tienen estos? Sí, yo quiero. Ok. Yo quiero ir a ver si pajaritos... Luego los vemos, ¿ok? Uno para regalos. Y bueno, chicas, como pudieron ver, pues aquí ya íbamos llegando a donde empezaba la placita, donde empiezan los puestecitos. Este es el inicio y usualmente esta calle no se utiliza para esto. Esta calle es muy transitada, pero por esta ocasión especial la utilizan para poner puestos, pues, por el Día de los Reyes. Ponen, este, bastantes puestecitos, tanto de ropa y sobre todo de juguetes, de dulces y cosas así. Y vean, venden las bolsitas de dulces. Y bueno, tienen una variedad de cosas. Nosotros solamente andábamos viendo y pues para que los niños vieran lo que le iban a encargar a los Reyes, pues ahí andaban viendo qué cosas se les antojaban para que fueran haciendo la cartita a los Reyes. Y pues la verdad que hay varia variedad. Y pues los precios no están tan caros. Ahí está la capilla. A ver, ponte ahí para tomarte una picture. Sí. No se está durmiendo la gordi. Está durmiendo gordi. Sí. Ay, no puede ser. Mira, párate ahí para tomarte una picture. Tiene los típicos globos de México. ¿Me da poco para hablar de una estrella? ¿Cuál estrella? ¡Ese! ¡Letro! ¡Ay, ya lo vi! No, mi amor. Ya después de andar recorriendo toda la placita, después de que vivimos bastantes puestos, pues nos vinimos a sentar a lo que viene siendo el jardincito del pueblo. Aquí donde está como que el kiosco y así porque estaba fresco y pues porque ya nos habíamos cansado con los niños. Estábamos viendo el nacimiento y todo lo que ponen aquí por Navidad. También aproveché para tomarle algunas fotitos a los niños porque nunca pensé que fueran a andar aquí en estos tiempos y sobre todo pues aquí en mi pueblito. Vean, ahí se mira el pequeño kiosco que hay aquí en el centro. Pues no es muy grande pero de todas maneras pues me gusta la vista que hay y pues imaginarme que pues ahora regreso con mis niños y todo eso pues es algo que nunca me imaginé que pasaría. Y pues ya aquí vamos rumbo a comer porque ya había dado hambre así que vamos a estar yendo ahorita a comernos unos taquitos típicos que siempre vamos que están súper ricos. Es un localito súper pequeño pero están muy ricos esos tacos que venden ahí y pues de paso aquí andábamos dando el recorrido. Lo que se mira enfrente pues es la presidencia municipal del pueblito y pues aquí andaban ya los niños. Les gusta andar aquí porque se sienten libres, andan caminando como nada. Les gusta pues la libertad que sienten. Aquí aprovechamos para tomarle unas fotitos en este pinito de Navidad que tenían. Los niños ya se querían llevar estos regalos pero bueno. Ya, let's go. Ándale, te vas a quedar atorado. A ver, ¿dónde me lo vamos a poner? Una, dos. Algo típico que siempre hacemos cuando vamos al pueblito es subir a los niños a estos jueguitos ya que pues donde nosotros vivimos no hay. Y pues ellos encantados porque sienten como si se subieran a un juego mecánico. Solamente le tenemos que poner cinco moneditas. Agárrate, agárrate de aquí, no pasa nada, agárrate de aquí. Agárrate, agárrate de aquí. De los que sean. Teperón y que no tengan casi nada porque no les gusta lo de arriba, nomás les gusta el puro queso. O si hay de queso. Funcionó, ¿seguro que sí le pusiste a las cinco? Sí. A ver. No tiene tapoderitas. Gracias. Despacito porque se va a caer. Ay, ¿por qué no? ¿Tu palo pide? Yo quiero pizza. Mi, 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 mi. Mi, mi, mi. Quiero pizza. Hazte para acá. No te vayas a... Ahora sí, ya llegamos al lugar donde íbamos a comer. Los niños quisieron comer pizza, pero nosotros vamos a estarnos comiendo unos ricos taquitos. Así que aquí ya estábamos esperando nuestra orden. Mientras los niños ya estaban comiendo. Vean, aquí ya llegaron mis taquitos y una gringa que me pedí de carne. Y estaba bien rico, bien delicioso. Y bueno, ya más tarde en casa, como pueden ver, mis niños eran felices jugando afuera, jugando en la tierra. Y vean, hasta descalzo andaba. ¿Qué estás haciendo, Ira? Mira, espanto al gatito. Míralo. Mira. ¿Quién sabe? Ay, hasta pisaste lodo. Mira cómo quedó mi cartera pisoteada de los carros cuando se encayó. No pises el agua, papi, te van a doler tus pies. Le diste a comer al gato. Ay, papi, se te van a hacer esos pies. No vayas entonces para la tierra ya. No se te va a pegar todo el lodo. Ay, Dios, si yo era esa carilla. Ahora sí. Ahora sí te la estás pachangueando, ¿verdad? Al rato, a ver si no te duelen los pies. Ay, huele bien bonito a tierra mojada. ¿Qué estás haciendo, Irán? ¿Para qué quieres esa tierra? A ver, voltea para acá, mi amor. Voltea para acá. A ver esa carita. Ay, Diosito santo. Estamos locos. Andas enterradicisísimo. Se va a hacer la cola. No, no vayas eso. Ya mucho más tarde en la noche estuvimos yendo a Querétaro junto con mi hermana. Como pueden ver, pues acá hay mucho más negocios y en Querétaro, pues es una ciudad más grande. Y pues aprovechamos para dar una vueltecita en la Walmart para ver qué juguetes tenían y pues ver qué cosas les podían encargar a los reyes. Ya saben, pues entonces ahí andábamos viendo pues si algo de lo que habían querido los niños pues lo tenían aquí para que lo escribieran en su cartita a los reyes. Pero pues al final solamente anduvimos viendo ya que los precios estaban un poquito más altos y todo eso. Entonces pues solamente anduvimos viendo. Básicamente porque en estos tiempos ponen muchos puestos y pues hasta uno de adulto se entretiene viendo solamente. Y pues aprovechando las ofertas y viendo si hay cosas buenas, bonitas y baratas y así. Y pues en esta ocasión solamente anduvimos dando un recorrido. Aquí aprovechamos a ver los patines que estaban bien bonitos. Que si yo fuera una niña yo encargaría uno de estos. Y justamente a mi niño le gustaron los patines que tenía mi sobrina. Así que él también le había pedido eso a los reyes. Pero pues estaban muy grandes y pues nosotros no podíamos llevárnoslos de regreso a Estados Unidos. Porque pues no nos iban a caber en nuestra maleta. Así que le dijimos al niño que le encargara algo más pequeñito a los reyes. Porque si no, no, no lo podríamos llevar. Pero vean que muchos patines tenían. Pero si son algo caritos la verdad. Sí. Es que están bien pesados para llevarme la maleta casi con eso. Bueno, los de abril los pulse también pesados. No. Oídos. No. tenia juegos muy bonitos pero si se nos hicieron mucho más caros que los que vendían en la placita así que pues mejor le dijimos a los niños que le encargaran cosas de lo de la placita que les habían gustado porque los reyes no querían gastar tanto y bueno ya después de nada más andar viendo pues fuimos a comer unas ricas alitas el arte de acompañar y qué es el restaurante el restaurante el restaurante aquí hay un casco a mí se antojó el que camarindo camarín tamarindo tamarindo i don't know tamarindo habanero oh sí tamarindo habanero taquis fuego hay uno de barrio 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 taquis fuego barrio 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 antes que se muera mejor barrio 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 Gracias por ver el video.